Transmitiendo desde San Cristóbal, Venezuela, la emisora Católica del Táchira. Radio Natividad 101.7, proclamando la Buena Nueva. Escuchas la radio Católica del Táchira. Radio Natividad, la voz de Dios. Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. ¿Usted se siente triste, preocupado y no sabe cómo disfrutar de paz en su corazón, en su familia? Entonces, les invitamos a escuchar Consuelo de los Afligidos, con la hermana Fanny Quiñones, por Radio Natividad. Bueno, amigos, amigas, estamos en Radio Natividad 101.7. Estamos bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Y, amigos, hemos escuchado y ya conocemos esta parte del Evangelio de San Juan, en el capítulo 20, cuando llegó Jesús el primer día y les dijo a los discípulos que estaban reunidos con las puertas cerradas. Les dijo, la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se alegraron mucho al ver al Señor. Jesús les volvió a decir, la paz esté con ustedes. Y dice también que ocho días después, los discípulos de Jesús estaban otra vez en casa, y Tomás con ellos. Estando las puertas cerradas, Jesús vino y se puso de pie en medio de ellos y les dijo, la paz esté con ustedes. Entonces, amigos, ¿por qué ese saludo de paz de Jesús no se graba en su corazón, en su alma? ¿Qué está pasando, amigo o amiga? Y quizás, y usted lo piensa bien, puede haber un descuido en su vida interior. Usted está descuidando la oración, la lectura de la palabra, puede haber también un descuido en el silencio. Hay un desenfreno para hablar, para juzgar. Yo misma, amigos, quizás sin hablar, en estos días estaba como juzgando a alguien, pero mentalmente, amigos. Y cuando escuché a la persona, amigos, dije, Dios mío, qué dolor. A veces, nunca entenderemos, o sí, con la gracia de Dios, que no son sólo los pobres los que sufren. También las personas que tienen dinero, sufren por otras situaciones. Entonces, amigos, hay que detenerse. ¿Cómo está su vida interior? ¿Cómo está su oración? ¿Qué está, en qué está usted embelezado, embelezada? ¿A qué le dedica más tiempo? ¿Al celular? ¿A las noticias? ¿A hablar? Mucho hablar. En el mucho hablar, mucho pecado. ¿Por qué no llega? ¿Por qué no traspasan esas palabras de Jesús? ¿Por qué no traspasan su vida? ¿Por qué no le llegan al corazón? Qué importante, amigos, que revisemos. Quizás usted va adormeciendo su corazón. Lo que lee, ¿qué está usted leyendo? ¿Qué es lo que, a qué le dedica a usted más tiempo? Quizás usted está anestesiando su alma. No, ya no creo. Ya no espero nada de nadie. Está desesperanzado, desesperanzada. Amigos, qué importante es detenernos. Evangelio de San Juan, capítulo 20, búsquelo. Versículos 19 y siguientes, tres veces. Jesús dice, la paz esté con ustedes. La paz esté con ustedes. Y más adelante dice también, mi paz les dejo, mi paz les doy. Que no haya en ustedes angustia ni miedo. Amigo, amiga que está escuchando. ¿Qué hace usted con la palabra de Dios? La guarda en su corazón, la acoge. Qué importante es que se detenga. Revise. Yo también voy a revisar. Estoy descuidando mi vida interior. Mi oración. El silencio. En estos días, amigos, o me estoy dando cuenta más ahora, que estoy descuidando el silencio. Pero caigo en cuenta. El Espíritu Santo me ayuda. Y qué maravilloso es el silencio, amigos. Como no se, así no se, no se forman las discusiones como dicen. Con uno solo, con uno solo no hay pelea. Tienen que ser dos. Entonces, amigos, busquemos el Evangelio de San Juan. Si usted lo haya escuchado, me lo sé. Pero para usted, es para usted hoy. Hoy Jesús le vuelve a decir su nombre. Acuérdese la canción tan linda. Pronunciaste mi nombre. ¿Cómo se llama usted? En este momento, por la gracia de Dios, sienta que Jesús le mira con bondad. Y le dice su nombre. Y le dice, mi paz te dejo. Mi paz te doy. Que no haya en ti angustia ni miedo. La paz esté con ustedes. La paz esté con ustedes. Amén. Estás escuchando Radio Natividad. 101.7 FM en San Cristóbal. Y 95.7 FM en la zona norte. Seguimos proclamando la buena nueva al mundo. Radio Natividad. Más que una radio, una bendición. Alabando a Dios en todo tiempo. Bueno, amigos. Entonces estamos hablando de este saludo de paz. Que Jesús vuelve, voy a repetir. Ese Jesús. Yo confío en ti. Ese mismo Jesús le dice hoy. La paz esté con ustedes. Mi paz te dejo. Mi paz te doy. La paz que yo te doy. No es como la que da el mundo. Que no haya en ti angustia ni miedo. Evangelio de San Juan, capítulo 20. La paz esté con ustedes. Entonces, amigos, a veces, tanto nerviosismo. ¿Por qué tanto nerviosismo, amigo? ¿Cómo está, amiga? Su vida interior, su oración. Y si a Dios le ha confiado una misión a usted, más responsabilidad tiene, como tengo yo. Entonces, ¿qué está descuidando? ¿Cómo está su oración? ¿Cómo está su tiempo de silencio? ¿Su encuentro con Dios? ¿Cómo está su alma? Quizás a veces no se recibe, no se acoge este saludo de paz. Quizás porque hay algo pendiente en su vida. Yo tenía algo pendiente, amigos. No pendiente, sino guardado. Quizás pensaba que no tenía importancia. Y en este tiempo de gracia, en estos días de salvación, y continuamos en tiempo de gracia, viene Pentecostés. Estamos en la cincuentena pascual. Vamos a aprovechar, amigos. ¿Qué tiene usted guardado? ¿Usted pensó que no era importante? ¿Que no era grave? Amigo, amiga, Dios, las puertas de la misericordia de Dios siempre están abiertas. ¿Usted se logró confesar? ¿Logró recibir la comunión? ¿Usted logró ponerse en paz? Amigo, puede ser, amiga, algo pendiente. ¿A quién le debe usted algo? ¿Quién le prestó algo? ¿Usted se encontró algo? La palabra de Dios dice, ¿Te encontraste algo? No creas que es tuyo. Si usted sabe de quién es lo que se encontró, a devolverlo. Nunca tenga en la casa algo que no sea suyo, si usted sabe de quién es. Entonces, amigos, qué importante es la oración. Dice, tu Padre que ve en lo secreto, dice Jesús, te premiará. Si entras y cierras la puerta del celular, de las distracciones, de tantas palabras, de tantos juicios, de tantos comentarios, si entras a tu cuarto, a tu alma, cierras la puerta, tu Padre que ve en lo secreto te va a premiar, porque ahí es donde usted se encuentra, como yo también, con aquello que vi que no era importante, que ya había caducado, amigos. ¿Qué importante detenernos hoy? Ese es un obstáculo, el descuido de la vida interior, es un obstáculo grandísimo, que nos impide recibir el saludo de paz de Jesús. También, amigos, hay muchos reclamos, sobre todo en las familias. Llega el esposo, está entrando, y ya hay un reclamo, ya hay una queja. Amigos oyentes, qué hermoso es orar, qué hermoso es callar, no vivir reclamando, y menos cuando va llegando la persona, el hijo, puede ser la hija, el yerno, la nuera, no, amigo, no, amiga. Tantos reclamos, tantas órdenes, a veces, ve, eso son muchas palabras que sobran. Ponga esto allá, quítelo de ahí. Amigos oyentes, se va perdiendo la paz. Tantas correcciones, amigos. A veces son demasiadas correcciones. Cuando se ora, cuando se permanece con Dios, en silencio, se van acabando las desconfianzas, las órdenes, los reclamos, las dudas. Entonces, qué hermoso que empecemos a partir de hoy. Así se hace a cinco minutos, amigos, callar, para permanecer con Dios. Y como dice Jesús, y tu Padre que ve en lo secreto, te va a premiar. Amén. Radio Natividad, 101.7 FM, 101.7 FM, la FM de las bendiciones, bendiciones, bendiciones. Hay 365 razones para sintonizar nuestra radio. ¿Cuál es la tuya? Natividad Radio. Escúchala. Bueno, amigos, y esa canción tan hermosa, búsquela a usted. no busquéis entre los muertos al que vive, no busquéis entre las sombras a la luz, no busquéis, a mí me quedó muy grabado, no busquéis entre los muertos a la vida, a Jesús. ¿De dónde salió eso? De María Magdalena, que llegó al sepulcro, llorando, a buscar a Jesús. Y el ángel le dijo, no llores. Amigo, amiga, Jesús está resucitado. No lo busquéis entre los muertos. ¿Cuáles son los muertos? Las tristezas, las desesperanzas, los reclamos, los rencores, la depresión, amigos, no lo busque allí. Más bien digan, Jesús, yo confío en ti. Dele un voto de confianza sagrado y santo a Jesús. Cuando usted quiera buscar entre los muertos, mírelo resucitado y dígale, Jesús, yo confío en ti. En vez de decir, no estoy perdiendo la paz, Jesús, yo confío en ti. No es que mi esposo, Jesús, yo confío en ti. En eso usted encierra, mi esposo va a mejorar. Yo voy a estar más contento, más contenta. Todo me va a ir bien. Vamos a darle votos de confianza. ¿Cómo se sentirá Jesús de alegre, amigo, amiga? Si usted le regala votos de confianza, a cada momento, cuando le hablen mal, usted, usted, en este momento que yo estoy grabando esto, grabando esto, me sonrío de alegría. Jesús, lo tengo aquí. Jesús, yo confío en ti. Cuando le quiera llegar la desesperanza, Jesús, yo confío en ti. cuando usted piense que ya no le va a alcanzar para esto, para lo otro. Jesús, yo confío en ti. ¿En quién está confiando? En el que le está, en quien le está diciendo, la paz esté con ustedes. Papá, usted recibe ese saludo de paz, lo acoge en silencio, empieza a retomar su vida de oración. Y esa paz que usted acoge de Jesús, esa paz le llega a sus hijos, a sus nietos, a su familia, pero en silencio, amigos. Qué hermoso es callar. Como dice, estaba escuchando un audio sobre el silencio y dice, miremos las plantas. Las plantas crecen en silencio. Miremos los árboles, se mecen en silencio. Amigos, hay que aprender a valorar el silencio de las cosas. Y qué importante, amigos, dice, cuando Dios creó el mundo, vio que todo era bueno. Jesús, Dios vio que todo era bueno. Él no hizo ningún comentario, no dijo, se van a poner mal, Adán va a pecar. Amigos, nosotros nos adelantamos. Dice, vio Dios que todo era bueno, que todo era muy bueno, amigos. Pero entonces, hay algo maravilloso que nos ayuda bastante. es mirar. Alguien está hablando, está hablando mal o está alterado, alterada. Mirar, escuchar y callar. Pero no con disgusto. Es que cuando se ora, amigos, cuando se ha estado en silencio, se puede vivir esto. de mirar, escuchar y callar. No, pero es que usted nada, amigos. Pero no es un silencio rencoroso, vamos a decir. No, amigos, es un silencio santo que puede invadir la otra persona de paz. Así que, amigos, tomemos este evangelista San Juan en el capítulo 20. Ojalá que leamos todo el 20 y lo oremos. Pero sobre todo allí a partir del versículo 19, la paz esté con ustedes. La paz esté con ustedes. Que ustedes puedan ver a Jesús diciéndoles, escucharlo y luego regálenle durante el día, yo también, regalémosle ese voto de confianza. Quizás cuando alguien diga, no, esta situación no cambia, usted mentalmente ve a Jesús y le dice, Jesús, yo confío en ti. No, mire, usted no va a poder pagar esto, esto. Jesús, yo confío en ti. Cuando le digan, no, quizás tu negocio no va a funcionar, Jesús, yo confío en ti. A partir de hoy, amigos, vamos a retomar, Cristo está resucitado, Cristo está vivo, no busquéis entre los muertos a la vida, no busquéis entre las sombras a la luz, cantad porque la muerte está vencida, cantad a Dios que es Señor Jesús. Amén. Estás escuchando Radio Natividad 101.7 FM en San Cristóbal y 95.7 FM en la Zona Norte. Seguimos proclamando la buena nueva al mundo. Radio Natividad más que una radio, una bendición. Alabando a Dios y todo tiempo. Bueno, amigos, y ahora vamos a orar un momentico con esta palabra preciosa de Jesús. Bendito seas Jesús resucitado, bendito seas porque estás vivo, porque hoy y yo estoy segura que seguirás repitiendo la paz esté con ustedes. Bendito seas Señor porque continúas diciéndonos a todos la paz esté con ustedes. La paz esté con ustedes. La paz esté con ustedes. Señor Jesucristo, que en este momento todos te veamos con nuestra alma, con nuestros ojos espirituales, que te veamos allí, presente donde cada uno esté. Señor, tú conoces el nombre de cada papá, de cada mamá, de los jóvenes, de los niños, de todos, quien quiera que sea usted, hermano, hermana, de la denominación religiosa que sea, de la ideología, política que sea. Somos hermanos del color que tenga en su piel. Somos hermanos de la lengua que usted hable. Somos hermanos. Señor, pronuncia el nombre de cada uno de estos hermanos. Señor, graba en su corazón, en su alma, en mi alma, en mi corazón. Este saludo de paz que nos estás dirigiendo hoy. La paz esté con ustedes. La paz esté con ustedes. Este saludo de paz traspase, Señor, con el amor. Todas las barreras, toda división, toda tristeza, toda muralla que se había levantado entre dos hermanos, entre los esposos, entre los hijos, entre los vecinos. la paz esté con ustedes. La paz esté con ustedes. Bendito seas, Jesús, bendito y alabado seas, que tu saludo de paz transforme en este día y para siempre a cada papá, a cada mamá, a los jóvenes, a los niños, a todos los hermanos, que esta paz jamás retorne a ti, sino que se quede, Señor, en cada corazón, en cada alma. Dígale, Señor, que tu paz permanezca en mi familia. Señor, que tu paz permanezca en mi negocio. Señor, que tu paz permanezca en mi ciudad, en mi país. Bendito y alabado seas, Señor, gracias, Jesús, bueno, gracias, porque sabemos que seguirás regalándonos tu saludo de paz. Señor, que cuando alguien de estos hermanos borra todas esas expresiones negativas, de tristeza, de desesperanza, de distanciamiento. Señor, en este momento queremos honrarte, dígaselo, yo te quiero honrar. Señor, en ti confío, Jesús, en ti confío y piense por un momento aquello en lo que usted ya estaba perdiendo, la esperanza. regálele ese voto de confianza, Jesús, regalemos el cielo, yo también. Jesús, yo confío en ti. Jesús, yo confío en ti. Jesús, yo confío confío en ti. Amén, amén y amén. La secuencia de Dios está aquí. 101.7 FM proclamando la buena nueva. 101.7 95.7 Tu emisora católica las 24 horas. Natividad. Con esta alegría de que Jesús está resucitado, de que le hemos dado y le seguiremos regalando votos de confianza a Jesús a cada momento del día, con esta alegría nos despedimos con un ave María a la Santísima Virgen. Recemos la unidos todos a la madre de Jesús resucitado y madre nuestra. Digamos unidos Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. 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 Amén.